Señor Alberto Levy, queremos que explique para los oyentes de Noticiero TV cuál es la situación actual. Perfectamente. Los partidos de oposición se han agrupado en torno a Unión Patriótica Nicaragüense, que es el organismo motriz de la Revolución Nicaragüense. El jefe de esta agrupación es el doctor Guillermo Urbina Vásquez, que aglutina a todos los exilados, a todos los partidos que están en el exilio. Perdón, ¿cuántos exilados hay en el exterior nicaragüenses? Hay aproximadamente 400.000 exilados. ¿Cuál es la población de Nicaragua? Un millón ochocientos mil también aproximadamente. Muy bien. Adelante. El doctor Guillermo Urbina Vásquez, que es uno de los fundadores del Partido Liberal Independiente, es un prestigioso abogado, muy conocido en toda América, que ha representado a su país en diversas reuniones internacionales, a su país, pero como pueblo libre, libre naturalmente, porque él desde hace 12 años está en el exilio. Señor David, queremos saber, mejor dicho, cuál es la situación en el frente interno, qué ocurre dentro del territorio de Nicaragua. Perfectamente. A lo largo de la frontera con Honduras, en toda la zona norte, hay un tipo de acción de guerrillero, de combates rápidos y sucesivos, que se internan hasta ciudades de varios kilómetros adentro. Se ha extendido todo un frente de lucha y tiende a la consolidación de una frontera, ya que por ser un área tan dilatada, resulta prácticamente imposible a las fuerzas de la Guardia Nacional mantener un control sobre esa zona. ¿Qué ocurre en las otras ciudades donde no hay lucha? En la otra zona, mejor dicho. Sí. Está en el campo donde están sufriendo una gran crisis, porque a raíz de las condiciones de que la zona de lucha es la principal zona cafetalera, no hay sembrados y los pocos que hay no se pueden recoger. Por eso, algunos campesinos hasta se están muriendo de hambre. Igual acontece con las ciudades, donde hay un verdadero estado de convulsión interna, el frente interno revolucionario se está desarrollando rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Noticiero TV, hace unos meses, realizó una entrevista al presidente del movimiento revolucionario nicaragüense, doctor Urbino Vázquez. Para actualizar la información sobre ese movimiento, ha reporteado ahora al señor Levy, que es representante del mismo en Argentina, Chile y Uruguay. Muchas gracias por la visita. Al contrario, soy yo quien debe agradecerle, en nombre de miles y miles de nicaragüenses que luchan por la libertad de su patria, a esta oportunidad que nos brinda el noticiero de televisión, para poder hacer llegar algunos aspectos del drama que vive este sufrido pueblo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.